Por solicitud de la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra Mercedes Yepes Martínez, funcionaria de la rama judicial. El ente investigador imputó a la procesada como presunta responsable de los delitos de cohecho propio en concurso heterogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público, en concurso heterogéneo con fraude procesal. Al parecer, entre los meses de agosto y septiembre de 2010, Yepes Martínez, a través de la Secretaría de Despacho Judicial donde laboraba, conoció al menos 84 tutelas sin que las mismas cumplieran el proceso de reparto ordinario dispuesto en el Centro de Servicios Judiciales. Se presume que durante la erradicación de las tutelas habrían sido falsificadas firmas de los interesados, además de supuestamente adicionarse documentación espuria para justificar la presentación de tales acciones. La Fiscalía evidenció que las tutelas allegadas al despacho judicial habrían sido cobijadas con actas de reparto diligenciadas por personas externas al Centro de Servicio, esto con el aval de la procesada, quien inició el trámite constitucional. Producto de estas maniobras, se emitieron fallos en contra de las entidades accionadas, varias de ellas empresas de servicios públicos, EPS e IPS. La investigación permitió conocer que los trámites adelantados por la funcionaria se realizaron presuntamente a cambio de dádivas, sumas que fueron establecidas entre 80 y 150 mil pesos, dineros que al parecer eran entregados a ella por particulares en la ventanilla del despacho, quienes también fueron judicializados en otro proceso penal.